Vamos a seguir bailando, damas y caballeros, hoy en este programa Es lo que reparten el pastel Y escúchalo y báilalo, Melvin Sevilla, el Terco Y todas las estrellas del éxito, siempre con el grito de guerra Vámonos a la número, el tema se llama y se titula El regreso de la cumbia micla Dice el cabacho, la cámara chambera Para que grave Tony la cámara chambera, venga, vale no es La cumbia micla Vale no es Toda la bandera chambera, bailadora Bien con Tony, bien con Tony La cámara chambera Una tonelada de chambazos Chamba, 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 chamba Toda la bandera chambera, bailadora Toda la bandera chambera, bailadora Llegó toda la ladrosa odiada Todos los canveteros Dice Pancho Martínez Ya puede pasar lista Ahí llegó el canelo Piroco, frijoles Gorras Toda la gente red, van a irse Pura raza loca Pura raza loca Atón de frijol, canelo Venga para el pancito, miquis Gorras Cacal, burra, peluchito Yuska Picoro Junior, cafetero Raza loca, travieso Barrio Trece Choco, loco de la veintidós Yuska Plaquita, cachorro, cuervo, cuero Venga para la rubia Caballito Pinchón Siempre chamba, oh Siempre chamba, oh Siempre chamba, oh Chamba, oh Chamba, oh Esta noche Chambazo bien perro Chamba, oh Esta noche para los mantegados Sandy Aguirre Sandy Aguirre Y la famosa muñeca Que hay con la muñeca Esta noche Ay, con la ley Siempre chamba, oh Siempre chamba, oh Siempre chamba, oh Chamba, oh Chamba, oh Vamos a la banda de red Don Yerche Ahí va Llego a la cámara Chambera Ya llegó la cámara Cha, 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 cha Llegó la estrellita Llegó la estrellita Llegó la estrellita Elizabeth de Yerche Con el chamazo bien perro Chamba, oh Otro más Otro más Otro más Chamba, oh Dice Pancho Martínez Vega para Junior Para la banda de red Puros confeterotes Esta noche para Sandy Aguirre Felicidades Hoy en su cumpleaños Un año más Un añito más Para Cachorro Hoy presenta el cachorro Sonido Pánico Y su madrina Vaya Micros Campazo bien perro Chamba Antes de morir Hay que hacer historia Para que todos los traviesos Nos lleven a su memoria Pura reza loca Barrio Santo Domingo Ese güero yuzca Chamba Pura reza loca Pura reza loca Chamba traviesotes Chamba traviesotes No soy gran familia Porque no soy No soy que Ahora chingao Pura traviesotes De puro corazón Hasta que me lleve Laca laca Vega para el güero Luzca cachorro Cuervo Logue Royo al triste Vega para el cachete Sanitas Mayle Guatandiga Brandon Kilo Puerto Santo Domingo Toda la reza loca Barrio 13 Latinquil Cafeteros Locos de la 22 Locos de la 22 Vega Se llama la cumbia Mica Si se llama Mica Mermin Sevilla Guatín Se cruce Que tiembre la tierra Que retumbe Todo el salón Corredita Le grito de guerra Vega el placazo Bien perrón Toda la razota Locota Bueno traviesotes De puro corazón Que suena la matraca Tra 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 De puro corazón De la Sea Tierra Chamba Cafeteros Chamba Cafeteros Barrio 13 Locos de la 22 Barrio nido Siempre Chamba Oh Siempre Chamba Oh ¿Quién Tu mamá Perrón El más Verde, blanco y rojo Los colores de mi bandera Soy maldito cafetero Hasta que me muera Hasta que me lleve la calaca Mickey Caballo Odi Anthony Conejo Pistol Verdecito Marvin Piro con Frijol Pollo Pega Pablito Peluchito, Pichón, Mateo, Drogo Parca El Cepelorio, Diablo, Chapello Pancito, Camacurra Todas las Ctes en Grandes y Altincas Puebla, Red Vanillece Roche Par Elice Vanillece Todas las Rota, Locota, Odiada En Grande Pecelalitos, Panchitos, Fulkin Barrio Todos los traviesos Todas las razas locas Odi Corpille Raza loca Siempre va primero La raza odiada Esa Yasmín Chamaco Loco de la 22 Cafetero, Barrio 13 Escuadrón de Metálicos Tíos Maldito Peluchito Anthony, Güero, Burra Galito, Mickey Es el Junior Venga para el Junior Que retumba el Junior Acha para el Chacal Anthony Así retumba Venga Yuzga Caballito, Cuervo, Piroco, Brijol, Cafeteros Cachorro Yaltinca Puebla Es el Diablo Pollo Drogas Conejo Venga para el Corre Pollo Venga para toda la raza odiada Todos los traviesos Cafeteros Santa Grifa Chebaco Loco de la 22 Una 22 Ven esta vida en otra Hay muchos caminos Que seguir Somos Santa Grifa Reza locas A morir Todos los traviesos Cafeteros Anthony Coqueta Romero Araceno Romero Quero, Miquel, Yuzga, Gery Yorta Cachorro, Tristes Maña y Tony Junior, Peluchito Una bandita Razuta Locota Santa Lucía Cusimolopa Todas las razas locas Agüevo.com El Ceguaza El Moy El Puli Dice el Power Todas las razas locas De ahí con Barrio Santa Lucía Con Samalopa Esta noche Dice Pancho Martínez Para la chica más triste Con mucho, mucho, mucho Amor Todo mamacita Donde quiera que se encuentre Para Jamie Dice el Caballo Dice el Caballo La Cámara Chambera Ay mamachita Atentamente El famosísimo Huesos Para la Campos Esta noche Venga Bueno damas y caballeros Los dejamos con la gran presencia Participación De Sonido Pánico Mi compadre Que ya está listo Preparado Creo que sí Para toda la banda Que hoy Nada más o menos Está presente Así es que Por ahí Nada más o menos Y vean Sonido Pánico Mándanos de este lado Vamos a montar la cabina Mi compadre Porque ya Le toca su turno Claro que sí